En el campo, ahora sí, estaremos más cerca de la justicia y las instituciones. La confianza la construiremos entre todos. Qué bueno saber que todos podemos trabajar unidos, ayudarnos y conocer más de la justicia. Justicia es que se conozca nuestra realidad y a la luz de ella se resuelvan nuestros conflictos. Resolviendo todo en la legalidad, nos servirá su indico para volver a crecer y a vivir en paz. El Ministerio de Justicia y del Derecho lo invita a escuchar Bueno por las Buenas. La radionovela que nos enseña cómo funcionan los sistemas locales de justicia en nuestros territorios y cómo podemos acceder a ellos. Síguela por la Radio Nacional de Colombia y en www.minjusticia.gov.co Ministerio de Justicia. Todos por un nuevo país.